...de este estudio donde se está produciendo una de las mejores novelas. Antuca me enamora. Así es, esta novela que va a romper en sintonía. Y en este momento, acompáñame, por favor. Tengo acá a mi querido pillín, Antuco. Hola, ¿qué tal? Aquí con esta mujer que no quiere salir de aquí. Es la administradora, pero está aquí. Tú tienes que sacarla. Yo dije a la señora que no se dueña del negocio. Tiene que salir de aquí, señora. A ver, un momento. Yo soy Dorotea, la administradora de acá. Es más, aquí le pido permiso para entrar con la cámara. Lo que pasa es que, Doro, Doro, lo que pasa es que yo tengo mis influencias, Doro. Ah, bueno, bueno, está bien. Yo soy regia como tú. Yo soy regia como tú, mi Doro. ¿Qué te pasa? Está bien, querida. Está bien, está bien. Él es su esposo. ¿Qué? No, no. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que una persona que se metió nada más, vino y se metió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los que están viendo, no se pueden perder. El martes 7 de julio a las 20 horas, Antuco me enamora por Tese. ¿Quién es usted? No es el esposo de ella. ¿Quién hace usted? Biche con mi cordiche. Sí, el compadre de Antuco. Usted es el compinche, entonces, de Antuco. Yo soy Antuco el que lo... El que lo... El que lo manda, el que lo manda. Sí, no, compadre, ¿qué pasa? El que lo manda. Mi compadre, ahí donde lo ven, mi compadre es una persona que tiene tres hijas hermosas, bellísimas. Oiga, pero Antuco. Las odio, las odio, las odio. Odio. Estás más guapa que usted. Lo sabe. Algo, algo tú. Algo, algo tú. Algo, algo tú. Por eso es que no me olvido. Pero sabe que yo veo allá un run run. Ven por acá, por favor, mi Pedrito. Yo veo un run run. Esta chica que no sé, es como una mezcla, como de Paulina Rubio, como de Shakira. Hola. En el diario de Sisi. Diario de Sisi. Hola, chicos, ¿cómo están? Oiga, pero usted tiene como un millón de seguidores. Gracias a mis fotos, así todas en bikini, por supuesto, saliendo del baño. Y también me tengo que ir a mí aquí, aquí, aquícito, nomás, cerquitita, ya. Ese es mi local, ese es mi mini marco, donde venden muchas cosas lindas. Que rige ahí, ¿qué nomás ven de todo lo que usted se pone? Cachitas, papitas, por ahí, todas esas cosas. Los snacks. Los snacks. ¿Usted toda rosa? Venga, te presento a mis vecinos. Dios, qué regio este vecino. Tan como se les va. Romulito. Romulito, me a march. Uy, qué lindo, qué fashion. Por favor, hágale un tilt a Romulito y usted no se queda atrás. Usted tiene como una pinta, no sé, como que no es de aquí, es de allá, es de más allá. No, niente, qué está diciendo, no le entiendo absolutamente nada, yo no hablo español, estoy venida directamente desde Letal y no sé qué me está diciendo. Traduce, por favor, Romulito. Pero no, 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 no. Ella es de todos lados, es ecuatoriana, sino que se hace nomás. Ya, ya, que la gente sepa tu verdad. ¿Sí? ¿Pero cuál es su verdad? La verdad es que... ¡Tállate la boca! No lo podemos decir. Mejor que el martes, por favor, vean, Antuca me enamora. A las 8 de la noche, si todos quieren enterarse de todos los secretos, se pasan aquí. Oye, Romoleto, te están esperando allá adentro. Tenemos que hacer un tinte, tenemos que hacer... Mi amor, estamos en dos por uno. ¿Quieres que te hagamos la pintura? En dos por uno. Te la meten aquí. Ya saben, no se pueden perder, Antuca me enamora.